¡Muy buenas a todos! Seguimos con BailoMundan Nos vamos al final del de Buen Mundos Al final porque me parece que es el último que nos queda Salvo que luego aparezca alguno ahí de estrangis Tenemos un nivel para subir Así que vamos a por ello rápidamente Nos subimos un poquito la vitalidad Venga, un poquito la vitalidad Que nunca se sabe lo que puede pasar Vale, el resto Uy, teníamos, espera, espera, espera Mutaciones Mejoras resistencias, ¿no? ¿Dónde era? Psicopoderes Psicopoderes Necesito Aura Luminosa 30 y tenemos 28 Bueno, hay que aguantarlo un poquito más Nos vamos del tirón a por el boss Vamos a ello con el pulpo este interactivo Ahí estamos ¿Cómo era esto, crack? Para bajar para abajo Vale, ahora es cuando bajas para abajo Pero bueno Pero bueno Vale, quiero, quiero No me acuerdo, ¿vale? del último día ahora Entonces quiero que bajes Vale, así sales Vamos a ir probando teclas, ¿vale? Escape Ajustes Controles Por favor, quiero controlar al bicho este Asignar Vale Vale Del menú De habilidades Control Rueda Acciones Vale, disparar cuerpo a cuerpo Mover Tal Esquivar Vale Vale, ok, ok Vale, ya estamos, ya estamos dentro Ya estamos dentro Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, el espacio es para bajar, ¿eh? Ojito que el espacio es para bajar, muy bien Venga, vamos Vale Vale, este es el lugar del devoramundos El murk puff Ahí tenemos A la tortuga Madre mía, pedazo de tortuga, loco, que boca ¿Cómo se dispara? Ah, vale, vale No Vale Vale, vale Ok, ok Esto no va a ser tan fácil como otras veces Hay que ir esquivando aquí como si no hubiese un mañana Vale, seguimos disparando Buenísima Esquiva, 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 esquiva Buenísima Como, como destroza cosas, ¿eh? Ojo como mola el ataque con la cola El remolino que hace ahí a lo loco Vale, nos echamos para atrás Ojito Vale, ahí, ahí tengo que... Ok, 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 ok Vale, 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 vale De momento parece fácil, ¿eh? De momento parece fácil Porque mantengo bastante distancia Claro, parece fácil hasta que va a hacer una embestida de kilo Vale, sí, 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 claro, claro, claro Veo como esquivo, loco Como esquivo, ¿eh? Como se habla, que habilidad Parece hasta fácil Cuidado, que me va a volver a comer Ojo Vale, segunda fase Se transformará en tortuga ninja Eso me da a mí que explote... ¿Dónde estás? Lanzar al grupo Lanzo al grupo Lanzo al grupo Lanzo al grupo Estamos lanzando los peces, ¿eh? Vale, ahí sí le he lanzado a tiempo Vale, 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 vale Nos hemos pegado a su morro Nos hemos pegado a su morro Dios mío, que esto no... Que no goza esto Bueno, 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 que no le he quitado nada Venga, vamos, 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 vamos Cuida que viene, cuida que viene Ojito, ¿qué es eso? Ojo Que nos hace onda vitales submarinas Pero bueno No será la tortuga que enseñó a Goku El Mutenroy Pero transformado Cuida que viene otro Buenísimo, vale, son fáciles de esquivar Son fáciles de esquivar Apláudeme, apláudeme Cuidao, cuidado, cuidado Cuidao que se viene, cuidao que se viene en vestida Toma, hay uno de estos Cuidao, 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 cuidao Lo tenemos gente, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Fácil y sencillo para toda familia Y recordamos que está en difícil, ¿eh? O sea, que esto está pareciendo easy Porque lo estoy haciendo easy, pero... ¿A ellos ahora? Pero, ¿por qué me haces eso? Uf, uf, uf Uuuuuuuu Cuidao con los rayos láser Vale, 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 vale Vamos, 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 eso, buena, eso, buena No, 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 mega juguetazo, ¿no? Gracias Uff, chaval Uff, chaval, ¿dónde está aquí? Venga, 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 venga Estamos abajo, estamos abajo Vale, tan abajo, tan abajo no apunta bien, tan abajo no apunta bien Increíble Buenísima, buenísima, buenísima Hemos cogido el... Espera, espera, aquí viene Me ha cazado Me ha cazado una más de esas y nos vamos al lobby, ¿eh? Ojo, cuidao el rayo Vamos, vamos Dispara, 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 dispara No, 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 que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Arriba, 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 arriba Destroza tú, destroza los edificios ¡Dios, que viene! Uff, chaval Uff, chaval Aguanta, aguanta, lanza, 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 lanza Lanza, lanza Aguanta un poco más Un poquito más, aguanta Vamos Buenísima Vale, vale, vale Ha habido un par de momentos críticos, pero en definitiva bastante fácil Todo hay que decirlo A ver que nos espera ahora Bueno, pues se va reestructurando todo eso Vale, vale, pues ya tenemos todas las ramitas bien hechas Sí, porque mando un logro Has sellado el destino de la tribu y el árbol Hora de la fase final ¡Vámonos! Tienes tu destino Síguelo hasta Caduco Nunca le hablo a nadie sobre qué hay que hacer después, pero seguro que te implica Me manda a hacer todo Fiel a tu persona y respeta a los demás cuando puedas Te has convertido en su orgullo y en la luz que guía a nuestra tribu ¡Qué bonito! Es hora de volver al árbol por última vez ¡Qué bonito! Pero que sepas que tú no te vienes con el arca, ¿vale? He entendido que has descubierto y activado el último arca ¡Qué emocionante! ¡Es increíble! ¿Estás seguro de que esa es la única palabra que vale? Ahora que el mundo va a seguir en pie, imagina cuántas de sus cosas se pueden ver desde el arca Has luchado con Ainco por el mundo Siempre podrás sentir orgullo por esa hazaña ¡Claro! Hemos salvado al árbol de la vida Si por casualidad te queda algún espacio libre para compañeros de viaje Claro, hombre, un tío que puede hacer pulpos Y después de que el otro nos rechazó Que sí, que sí, que sí, venga, vamos Vamos, que sí, que sabe que viene y es muy guay, venga Dame un puntito de aura, que nos viene muy bien Casi no puede hablar Está eufórico por unirse a tu viaje A conquistar los cielos y más allá No se apurre, ya Sabe que hablar contigo es como siempre Venga, ya está Tiene mucho que hacer, así que... Sí, 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 yo también Venga, ahora tira Eh... Vale, plan maestro Ok, 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 pues nos tenemos que ir a hablar con Caduco Así que viaje rapidito con Caduco Y vamos a ver qué nos explica A ver si nos habla ya de los monigotes esos rojos que tiene ahí en la nave espacial esa Que serán marcianitos criogenizados Que vete tú a saber cuando despiertes Lo mismo le da por desintegrar a otro planeta ¿Por qué? Porque son así Y ya está Si es que no tiene más que decir ¿Os imagináis que de repente hacen eso los tíos estos rojos? Buah, flipas Bueno, a ver A ver, porque aquí hago normalmente esto Y soy muy de liarla Eh, 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 ¿me la juego? ¡Vámonos! Ah, pues mira, esta vez más se me viene Normalmente no se me da el paracaídas si solo caes del tirón Pero bueno, siempre lo corto Pero yo me he río un rato, la verdad Cuidado ahí abajo Es fácil acabar en un buen enredo Nada, tranquilo, ya estamos aquí Estos, estos O sea, ¿quiénes son estos, loco? ¿Serán carnívoros? Buah, a saber Caduco dice que hay indicios del fin del mundo por todas partes Parece que la naturaleza se está preparando para cobrarse venganza Ha llegado el día del juicio final y te han invitado Siente que te acercas al fin Pero bueno, ¿pero este quién es? ¿Jesucristo? Que ha venido aquí a... No has decidido que seres afines a ti Y de buen corazón se han ganado un asiento en el arca Ya va siendo hora de que lo hagas Ya están todos controlados, seguimos Aprovecha la última oportunidad para cerciorarte de pararle los pies a Lupa Lupin de una vez por todas El árbol ya se ha vengado, pero aún queda tu parte Pero está enraizado ahí si no se mueve, ¿no? Dice que tienes que ver personalmente a Lupa Lupin una última vez O sea, antes estaba modo estatua y ahora ya habla, ¿o qué? Siempre está feliz de ayudar Vale, pues me voy Sí, sí, que sí, que me piro, que no me dé mal la chapa Vale, vamos a llamar a... Vamos con la mano, vamos... Venga, vamos a llamar a nuestra monturita ¡Ahí estamos! Nuestro guepardito... Favorito Bueno, vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a ir a ver al Lupa Lupin Que si no recuerdo mal está según salimos girando un poquito Tengo... Vale, está ahí O sea que según salga hacia la derecha, ¿vale? Y bordeamos todo eso ¡Ok! Pues... Acompañarme Veniros conmigo a este viaje épico que viene a ser encontrar a Lupa Lupin ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que... Seguirá enraizado? ¿Le soltará? ¿Tendremos la opción de rematarlo en plan de... Te voy a quitar la vida que me la has robado? ¿O... O... ¿O cómo será la cosa? ¿Seguirá ahí atrapado y hablaremos con él? ¿Nos pedirá a unirse a nosotros? Pero a ver que es carnívoro, que ha dicho que no va a cambiar, que nos come ¿O directamente terminamos nuestra venganza? ¿Eh? Y le damos ahí chicha de la buena No lo sé, no lo sé Todo esto hay que verlo... Cuando lleguemos Cuando lleguemos Así que nada ¿Vosotros qué decís? Pues id poniendo en los comentarios Mientras que vamos llegando Si me voy a ir escribiendo ahí abajo Pues yo le mato Pues yo le salvo Pues yo me lo como Pues yo me voy a hacer una hamburguesa Pues yo me voy y tengo que hacer cosas No sé Lo que se os vaya ocurriendo De hecho ya estamos llegando Sí, 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 sí 100 pezuñas O 100 patas O 100 huellas Lo que tú quieras llamarlo Pero el caso es que ya estamos a 70 ¡Olé! Y el caminito... Perfecto No se nos complica No hay nada Bien Bueno, pues llegó la hora, chavales Fin del mundo Acepta tu destino Y el lupa lupin este No se lo... Ojo Están aquí el comité de bienvenida esperando Pero si está ahí atrapado Si se ha tenido que morir de hambre ya Es que lleva días ahí Lleva días Lapo, Lapo Claro Espera Espera que estés de acuerdo Aunque eso vaya en contra De tu naturaleza amable Salamboto No hay lugar para los depredadores en el mundo Que está edificando La tribu de los mías Tiene que haber siempre un contrapunto Sabe que esta es tu guerra Y que debes tomar cartas en el asunto Vale Esto... Esta es mi guerra El miedo de lupa lupin Eran sus grilletes No las raíces del árbol Eso lo cambió Sus grilletes y las raíces del árbol No viene a ser lo mismo Vale Escucha De apartarme y que la acabe Que me voy a apartar Pero vamos a... Vamos a ver Pero vamos a ver Que me voy a apartar Y dejar que se coma los de la tribu No me no Vamos a ver La venganza es mía Y solo mía Que esto es así, crack Que él ataca Que esta naca El que ataca Si que no deja de atacar el bicho Que no se lo piensa Bueno, pues nada Nosotros le fundimos la pandereta Es como un monkey saltarín, eh Es como una chinchi Que no para Bueno, pues nada Ojo Venga, recarga, recarga, recarga Ojo Me ha hecho la croqueta encima Vamos Vamos Habla de los críticos Bueno Pero que se ha cargado Pero que se ha cargado a todos, tú Ojo, ojo A ver A ver, a ver Ojo que me machaca, ojo que me machaca A ver, un momento, un momento, un momento Que esto ha hecho acabarlo como un final épico A ver, a ver, a ver, a ver Vale, espera, espera, espera Vamos ahí, ahora Venga, primero, para el combo Vamos Venga Ahí lo tienes Vale, y ya no me acuerdo como el otro combo Así que vamos a hacer este Cuidado, es que si me acerco Me cago Vale Vale, vale Va... Vamos, vamos Ahí estamos Venga Vamos, 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 vamos Come on como les hemos esquivado Increíble ¡V啊bonos! Venga, crack ¡Vamos, monete! ¡Vamos! ¡A mi focus a mí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aguanta, 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 aguanta ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojito! ¡Ojito, mate, ojito! De una, se lo carga A este ¿Sacrificarme de qué? ¿Lo que tengo que hacer? ¡Uf! Salación rápida Vale, 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 vale Ahora enchufamos fuerte, ¿no? ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Vamos! ¡Vamos, monco! ¡Vamos, monco! Venga, vamos, vamos, alfalfa ¡Vámonos, palupín! ¡Que te voy a dejar un palupo! ¡Oy, bo! Bueno, bueno, pues... Me acabo de enchufar una que me acabo de flipar Venga ¡Eh, eh! ¡Ojo! ¡Mira cómo bailamos, eh! ¿Qué, qué? ¿Izquera, derecha? ¿Qué se me está haciendo? ¿El espejito, espejito? Bueno, bueno, la técnica del espejito que me hace Aguanta, aguanta, hermano Que ya estoy Aguanta un poquito ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos, última tanda Última tanda ¡Ahí vamos! ¡Que te lo quemo! ¡Que te lo quemo todo! ¡Mira, crack! ¡Está la cosa que ya hiela! ¡Woo! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Que está la cosa que arde! ¡Está la cosa que arde! ¡Vámonos! ¡Cruza el fuego! ¡Cruza el fuego! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ojo! ¡Deslucado! ¿Segunda ronda o qué? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Que se viene segundo! ¡Vale! ¡Se ha vuelto super saiyan! ¡Ok! ¡Super poderes! ¡Nada, tranquilo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Teletransporte también tiene! ¡Pero bueno! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Eh! Un golpe y estamos fuera ¡Eh! Espera, ¿cómo es? ¿H? ¿Cómo era esto, tío? ¡Sus uno! ¡Vale! Espera, 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 crack Espera, que vamos a empezar a utilizar cosas que no he utilizado nunca Módulo de radiactivo ¡Vamos! ¡Vamos! Que yo también se utiliza super magia poderosa Ya se me ha acabado Vale, la mirada dura menos Vale, lo sé No pasa nada Ahora usamos otra Que tenemos un montón Venga, vamos ¡Vamos! ¡No! Vamos ahí ¡Ojo! Puñetazo que me ha dado ¡Eh! La croqueta la tengo controlada Un momento, crack Gracias ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No falles ¡Ojo! Va a ser Esto va a ser Ya está Esto ya se complica más Esto me mola, eh ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uf! Esto va a ser trepidante, radiante ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Que me he cargado el cronoboro, chaval Nos hemos cargado a dragones A Begemud De todos los palos Nos han dado coletazos Nos han hecho de todo Y aquí seguimos Venga, recarga Ahí estamos ¡Megafuego! ¿Qué hace? Recarga ya Espera, que nos da, que nos da Aguantamos, aguantamos ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Ojo! ¡Qué tramita me has hecho ahí, eh! Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no me dispara? Ahora Madre mía Se me había quedado pillado ¡Uf! Venga, primera tanda ¡Ojo! ¡Ay, yuken! Contra más acelero Madre mía Que más intenso se pone Tómate uno de estos ¡Ojo! Se nos pone intenso, eh Se nos pone intenso el crack Madre mía, eh Cómo ha cambiado Cómo ha cambiado el combate, eh Y parecía esto Iba a ser easy Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Está como para pegarle cuerpo a cuerpo Pero qué difícil, loco Venga Hay críticos, críticos, críticos Ojito Nada No, 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 no No, no Cuidado, cuidado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo tengo ¡Oh! Madre mía Que te despistas Eh, eh, que estaba en el suelo Crack Tómate otro de estos Y tómate estos Venga, ahí Un poquito de fuego Claro, crack ¿No te gustan los poderitos? Pues venga, vamos ¡Ojo! Eh, que estaba recargando, crack Uy, la que me está dando, eh, niño La tiene que asegurar un poco más, eh Pero no Pero bueno ¡Vamos! No te lo esperabas, eh De nada, tranquilo Pero no me rompa la cueva Que solo tenemos una Vamos, vamos Vamos Venga ¡Pam! Venga, vamos Eh, eh No, no, déjate Déjate de hacerle combos infinitos Que no la lía, tú Bueno Super puñetazo Es hora de que recuerdes Quien es el enemigo real Y dejes de jugar al juego Con sus reglas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si Aquí no hay reglas Aquí es uno para uno sin camiseta Buenísima Buenísima Esa, buenísima Venga, vamos Vale, vale, vale Recarga, recarga Recarga lento Me da igual Recarga lento Lo que quieras Pero dale caña Ahí Venga, bien, bien Cruza, cruza, cruza el fuego Cruza el fuego Ahí, ¿dónde estoy? Izquierda derecha Lo tenemos, lo tenemos ¡Uh! Y él también me tiene Me tiene pero frito Último, último crack Venga, vamos Vamos ¡Ojo! ¿Cómo me engancha eso? Toma, toma Esto te duele y lo sabes Esto te duele y lo sabes Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿cómo ha pillado ahí, niño? No Salta, 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 salta ¡Ojo! Buenísima ¡No! Por hacer el combo este de Se me lía, se me lía Se me lía No, 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 no No, no la lía al final No la lía No la lía No, no hagas eso, no hagas eso Muy normal Venga, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro De cerca, vamos, 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 vamos ¡Vamos! El depredador y el propio mundo sufriendo Pero al menos significa que ambos están vivos No, ambos no Yo Yo Él No Yo He sudado, eh He sudado Parecía que iba a ser todo easy Pero hojita Ella le ha matado, ¿no? Vive y deja vivir o descansa Pero tú estás viendo la burrica al vaquese Eso cuando se enfada Pero que se ha cargado cinco tíos antes que no ha pestañeado Pero que eso al final acaba Si no tiene ningún depredador Que soy yo Que acaba con el mundo, hombre Descansa en paz Rip por ti Venga, se acabó aquí la historia No me lo esperaba Pero es bien recibido Es lo que hay Es lo que hay Puedo apostar por muerto al gran depredador malvado No me lo habría perdido por nada en el mundo Ya está bien, ya está bien Creo que lo que realmente necesitamos es a alguien con alma y corazón Lo único que tenemos es a aquellos que han perdido la cabeza Alma y corazón A ver, vamos a ver Que ha salvado el mundo un depredador tóxico Son una línea muy fina Que se ve desde ambos lados Solo que el mío es mejor Cualquiera en su sano juicio podría ver que no sabes lo que haces Pero tienes razón sobre esa fina línea Se ha oscurecido y extendido Llevándose consigo amigos, padres Y ahora, otra vida más Pero ya es la última Porque ya no se va a comer a nadie más Todos hacemos elecciones Pero al final Son estas decisiones las que nos definen No hay paz sin perdón No hay mejor momento que ahora Para aceptar la ayuda de alguien Ya está, le damos un entierro digno Y aquí paz y después gloria Ya está Ya está, se acabó Las tribus ya no tienen que temerle más ¿Ves? Ya está Y ya está Descanse pa' crack Otro logro Concius Bueno, venga, vamos a ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué de qué? Te preguntas cómo habría sido tu vida Si hubieras hecho las cosas de otra manera No Torcer a la izquierda Cuando torciste a la derecha No Un sí cuando dijiste no No Has cruzado la fina línea Que separa la supervivencia y el desastre Y aún no has perdido tu equilibrio Gracias a ti El árbol de la vida y el mundo Han recibido una segunda oportunidad Guay, ¿no? Guay Foltaste la luz en un mundo lleno de oscuridad Marcaste la diferencia en un lugar que necesitaba cambio A tope Te has aliado con la tribu de los Myriad Y has actuado con el conocimiento de un bien común Y un código de honor A tope de power Sin embargo La luz y la oscuridad no representan sino las polaridades de la vida En lo que hay Fisiones Una no puede existir sin la otra ¿Por qué sale nuestra madre ahí? Este no es el final Rodearnos de la naturaleza A medida que se cura Nos rejuvenecerá La naturaleza nos enseñará a sobrevivir Confía en tu conciencia para mostrar el camino Y ya se verá después Música épica Y el tío Una línea neutral que te cagas Un nuevo camino ¿De qué? Ah, tenemos que irnos al arca No entiendo Bueno, que... ¿Con quién tengo que hablar? ¿Contigo? ¿No puedo hablar con nadie más? ¿No? ¿Me vas a dar la chapa ahora? Venga, dame la chapa Sabe cosas que tú necesitas saber ¿Qué se supone que debo hacer? Pues iris Me pides Hasta luego, venga Vámonos Vámonos gente Ojo Tengo que seguir a... A Augusti Luz Vámonos Chavales Seguidme Que nos vamos de paseo Que nos vamos Que nos vamos Espera, espera Yo quiero hacer una entrada épica Aquí no puedo Vaya por Dios Vamos Vamos, Guzi Eso es Vámonos Venga, vamos a la nave, ¿no? Ahí está Ahí la tenemos La nave espacial Nos espera Vale, ya está La nave espacial Como vaticinaron Pero no irás a solas Todos los que compartían Tu perspectiva contigo Y que se ganaron Tu confianza Están en el arca Vamos a morir Todos cuando esto Despegue y se estrelle Por los años Y explote Pero, eh Yo... El viaje era gratis Este va a ser el doctor maligno Tiene toda la pinta Doctor loco Ajá Ajá Acabarla a tu manera Y empezar algo nuevo Hemos acabado con un final Epiquísimo Ahí Matando al bicho Ahora Te ponen música Ahí De discurso De decir Todos salvaremos La tierra Ahora es nuestra Y el tío es Y ahora Claro Harás esto Y lo otro Y la música Y La verdad es que A ver Hemos terminado el juego, ¿no? Bien La pelea final Bastante guay Un boss que se complica un poquito más Porque realmente Los Los cuatro devoradores Bastante sencillos Todo hay que decirlo No han Surgido Ningún Disparate Estamos en difícil O sea Que que dices tú Te tendría que haber costado Pero es que no O sea Realmente si no lo juegas Todo lo que juegues este juego En dificultad difícil Para abajo La verdad es que Bastante easy Eh Pierde muchísimo Muchísimo El juego Debido al narrador O sea Se notó un montón Un narrador Que le dé énfasis A las cosas Que Uy Haces este No sé qué Uy Elegiste No sé qué Porque el otro Te decía Un toque de tristeza Alegría No Distintos cambios No No Es que es un narrador Plano Loco Loco Plano Y por eso Pierde tanto el juego Y ha habido muchas Críticas Sobre todo por eso Luego el juego en sí Está bien Tiene mucha variedad Muchas combinaciones Puedes mejorar Puedes viajar por todo el mundo Ahí haciendo muchas cosillas Y bien Y bueno Pues las mecánicas son de las mecánicas Pues un juego como tal ¿Me ha gustado? Sí Me ha gustado Pero ya os digo A lo mejor Le quitas el narrador Y le quitas el que te repitan Tanto de la historia Un poquito menos de texto quizá Influye esto como una locura Así que Pero bueno Está bastante bien Lo hemos acabado Hemos salvado el mundo Hemos derrotado al malo Me ha faltado quedarme con la chica Pero bueno Eso ya es para otra cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao